No sé, yo no sé, o sea, el 90% de las casas son de banco, pero hay casas que no son de banco. Mire esta casa que bien la hicieron, mire la nave, utilizaron la nave, hicieron otro cuarto impresionante ahí. Y esta casa la pueden dar con los muebles, con lo que hay ahí, con todo. Te lo pueden dar así enmoblada. Este es el cuarto principal. Está bonito. Dale. Apaga cuando termines ahí. Laundry. Este es el garaje. El garaje, con el motor, mire con el motor, calentador del agua, los protectores de huracanes, el aire acondicionado. El garaje eléctrico. Este es el laundry, mire, lavada y secadora. Lavada y secadora. Esta es la cocina. Esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Y este es el baño auxiliar de las dos habitaciones. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Y un anay, un anay, un anay gigantesca. Tienes. Tienes. Tienes protección. Tienes protección. Tienes protección aquí. Tienes seguro aquí, mirá. Tienes seguro. ahí, déjalo así, déjalo así, a verlo ahí está, ok, es que nadie hombre, que se hicieron aquí, mira, espectacular, un poco inteligente, hola los dos por fuera, ahora salimos por fuera y tenemos por fuera, esta casa se puede dar con los muebles, con la fornitur, sí, pero te lo pueden dar con la fornitur, como está, puedo hablar con la persona y la persona te da con la fornitur, como está la casa, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, mire, tiene también, tiene, tiene filtro y 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